Hola mi gente, les habla Rick Indio y quiero que siga escuchando Brilla en las Estrellas con Luis Tel Busto, con mucho gusto. Somos dos esclavos del reloj, nunca el tiempo va a nuestro favor, siempre nos tenemos que marchar, justo cuando el cuerpo quiere más. Es tan complicado estar contigo, pero yo lo necesito. Amigos, con gran cariño, respeto y alegría me place recibir al cantante salsero de New Jersey, Puerto Rico, Rick Indio, en su paso por aquí en Brilla en las Estrellas, la vez anterior nos dejó la producción Te Voy a Enamorar y nos presentó el éxito demasiado fuerte. Un artista talentoso que nos enorgullece por cómo ha llevado la carrera, como también por cómo Rick ha enfrentado las adversidades de la vida con fe, valentía y procurando entregar lo mejor de sí en canciones como Cómo Sería, Ella y Culpable de Amarte, entre otras. Hoy regresa a esta su casa con la novedad musical titulada El Tiempo Sin Ti. Bienvenido, querido Rick Indio, a Brilla en las Estrellas. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes, amigo? Muchas gracias, muchas gracias, hermano. Muy contento de estar aquí contigo hoy. Bueno, ¿y el Bad Boy cómo se está portando con esto del coronavirus? Me estoy portando muy bien, fíjate. Eso es el Bad Boy, hay que dejarlo con el COVID movido, hay que respetar ese video y comportarse muy bien. Así es, llevando lo que son las medidas, ¿verdad? La precaución y cuidándose uno para cuidar a los demás. Seguro que sí, 100%. Sabes, la vez anterior nos quedó en el alma tu mensaje de querernos mucho unos a los otros, de amar a la familia, ya que tú has vivido con el dolor de perder a varios de tus seres queridos afectados por la terrible enfermedad del cáncer y ahora muchas personas también están perdiendo amigos y familiares por el COVID-19, de manera que tu mensaje se hace más fuerte y hay que ponerlo en práctica. Tenemos que cuidarnos, cuidar a los demás y amar cada segundo de existencia. Rick, antes de pasar con la música, ¿resolviste organizar tu fundación para ayudar a los enfermos de cáncer? Hasta el sol de hoy estamos trabajando fuerte con ese caos, fíjate. Para mí es muy importante la causa del cáncer, obviamente porque ha perdido varios en mi familia, parece más o menos así. Y pues me sigo manteniendo fuerte, bateando con esa causa y manteniéndome firme en mi decisión de querer pelear en contra del cáncer y a través de la fundación que estamos pregando nosotros. Por favor, te quiero pedir en cuanto tengas ya las riendas del asunto, nos comuniques, nos informes para apoyar esta fundación porque a mí también me interesa muchísimo, a nosotros nos interesa muchísimo. Hay muchas personas afectadas por este mal y queremos ayudar. Bueno Rick, vamos a la música entonces. Nos presentas El Tiempo Sin Ti, una composición de... Jorge Luis Piloto. El maestro Piloto. Esto entonces tiene sello de hit, de éxito. Exactamente. Un tema es que cuando lo escuché, yo hablé con Piloto, yo visité a Miami y estábamos hablando y él me entregó un sí de sus composiciones. Me dijo, aquí hay como ocho, nueve canciones. Elija la canción que te llegue y me deja saber. Y en cuanto yo escuche esa canción, me dio directamente en el corazón, en el alma. Y decidí que obviamente la canción me arrastraba para grabarla. Es una obra maestra, de verdad. Y qué sentimiento, ¿no? El Tiempo Sin Ti. Gracias. Y extrañando, añorando al ser querido. De pronto, ¿eso es la proyección del tema? Sí, exactamente. ¿Cómo vivir sin esa persona en tu vida? Siempre teniendo las experiencias y los sentimientos hacia una persona que ya no está contigo. Yo creo que todos nosotros, como seres humanos, pasamos por eso. Y la canción, pues, me llegó al cien por ciento. Y decidí grabarla porque tenía mi nombre la canción. Me llama mucho la atención los arreglos del tema. Me llama mucho la trompeta, el solo de trompeta que hay casi al final. Está muy sabroso el tema, muy sentido, muy bonito. De verdad te quedó. Gracias, gracias. Bueno, ese arreglo es de Infraeño y Toda Vida. Estábamos en Miami. Raúl, la gran, se grabó la trompeta esa a la cual mencionaste. Y para mí que la canción, no es porque es mía, pero para mí la canción quedó tremendamente sabrosa. Con el tremendo registro vocal de Rick Indio. Vamos a pasar a escucharla. Rick, preséntala para el público de Miami. En Brilla en las Estrellas. Lo que me gusta aquí en Brilla en las Estrellas, aquí los dejo con mi tema de Rick Indio, El Tiempo Sin Ti. Si existiera algún lugar donde habitan los recuerdos, donde se pudiera entrar y escoger los que queremos, volvería a revivir cada uno de tus besos. Esas noches sin final, los detalles que hoy no tengo. Si pudiera hablar contigo otra vez, y otra vez, intentarlo de nuevo. El tiempo sin ti, se vuelve en silencio, se convierte en soledad, el sufrimiento. El tiempo sin ti, desata ese pie de donde que puedas olvidar. Cuanto te quiero, como fue tan insensato y te perdí. No me puedo acostumbrar, cada vez me duele más. El tiempo sin ti, si pudiera reeditar los pasajes de mi vida. Todo lo dejaba igual, menos nuestra despedida. El cristal que se rompió, cuando se arregla se nota. Pero el alma, que se yo, queda nueva si perdona. Si pudiera hablar contigo otra vez, y otra vez, intentarlo de nuevo. El tiempo sin ti, se vuelve en silencio, se convierte en soledad, el sufrimiento. El tiempo sin ti, desata ese pie de donde que puedas olvidar. Cuanto te quiero, como fue tan insensato y te perdí. No me puedo acostumbrar, cada vez me duele más. El tiempo sin ti. ¡Súpate, Lluido! ¡Musica, música, música! ¡Vamos para allá! Me duele, me duele, el tiempo sin ti, sin ti me duele. Si yo volvería a nacer, te juro que daría mi vida por volverte a tener. Me duele, me duele, el tiempo sin ti, sin ti me duele. Aquellos momentos tan hermosos que vivimos, quizás no los tenga otra vez. Me duele, me duele, el tiempo sin ti, sin ti me duele. Duele, duele, el tiempo sin ti me duele. ¡Riquiño! Si existiera algún baúl donde yo muerto los recuerdos, sin ti, sin ti. Volvería a revivir cada uno de tus besos, sin ti, sin ti. Muchacha, déjame intentarlo de nuevo. Bien, seguimos con Ricky Indio aquí en Brillan las Estrellas, disfrutando de su música. Ricky más está cosiendo por allí. Que tienes por ahí debajo de la manga, que puedas avanzarnos, ¿no? En cuanto a tu música, porque tu música es muy buena, tu estilo también impecable. Te felicito, de verdad, me siento muy orgulloso que estés haciendo salsa de la buena. Gracias, hermano. Estamos trabajando muy fuerte el nuevo proyecto que seguidora Mister Delgado. El disco nuevo me quedan dos opciones para grabar la voz. Hay que montársela ya en el cami, pero realmente con los que están trabajando, porque no han ido. Estamos en pausa, pero estamos trabajando lo fuerte. Es un disco que viene con ocho temas, que lo encuentro muy, muy sabroso. De salsa romántica, pero con mucho swing, y estamos muy, muy, muy pendientes en cuanto ya abran el país al 100% poder regresar a Miami, a montar la voz, a la balda, y poder ofrecerle mi nuevo proyecto a mi público, que gracias a Dios, pues siempre me tienen presente y lo están esperando. ¿Cómo te entretienes en casa o con esta pandemia? ¿Te pones a leer libros, a cocinar, a hacer cositas diferentes a la música, o estás enteramente concentrado haciendo ejercicios vocales, estás componiendo, o estás comunicado con otros colegas? Sí, pero yo un poco, obviamente escribiendo, haciendo ejercicios, me encanta cocinar, eso me mantengo también cocinando. Yo creo que dentro de lo que está pasando con el país o con Radio, uno tiene que tratar de buscar y pasar el tiempo haciendo lo que a uno le encanta. Y pues ya me ha pasado también, he hablado con Domingo, íbamos a hacer un Facebook Live, pero pasaron ciertas cosas técnicas que no dejó, pero manteniéndome al tanto de la música, mi salud, obviamente con ejercicios. Tratando de buscar la forma mentalmente, cómo ofrecerle el disco nuevo, más delgado, al público, y que le llegue totalmente como me está llegando a mí el disco. Bueno, yo te quiero agradecer estos minutos. Te pierdo por momentos por la comunicación telefónica. Ah, perdona. Pero no, te agradezco estos minutos que has dedicado para presentar este tema aquí en Brilla en las Estrellas, un tema que tiene una alta calidad, y por eso el salsero, el amante de la buena música, lo va a apoyar aquí en Brilla en las Estrellas. Vamos a estar radiándolo, Dios mediante, en cuanto tengamos más oportunidades. Como tú dices, hay que darle vueltas y vueltas al tiempo sin ti. Eso es así. Muchas gracias. Gracias, Rick Indio en Brilla en las Estrellas. Bendiciones, amigo. Un saludo en la distancia. Cuídate mucho. Igualmente. Cuídate mucho, hermano. ¡Vamos para allá! Me duele, me duele, el tiempo sin ti, sin ti me duele. Si yo volvería a nacer, te juro que daría mi vida por volverte a tener. Me duele, me duele, el tiempo sin ti, sin ti, sin ti me duele. Aquellos momentos tan hermosos que vivimos, quizás no los tenga otra vez. me duele, me duele, el tiempo sin ti, sin ti me duele. Duele, duele, el tiempo sin ti me duele. La, 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 la... Riquiño Anda Si existen algún